Hola gente todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva lectura. Vamos a seguir tocando este tema para buscar respuestas, para buscar alguna información que nos quieran brindar hoy las cartas, que nos quieran brindar hoy este sistema que no es Tarot, pero que se llama Lenorman. Vamos a hacer lo que se llama un gran tabló, un gran tabló de Lenorman con las 36 cartas puestas aquí en la mesa, dispersadas en su totalidad, porque esto nos va a dar un panorama de lo que pudo haber sucedido con el niño Loan. Bien, hoy hay muchas cartas acá que vamos a ir teniendo en cuenta, está la carta del niño que lo va a representar a Loan, está la carta por supuesto del barco, hay muchas cosas que nos hablan de movimientos, está la carta del hombre, ¿a quién va a representar el hombre? El hombre puede estar representando justamente a un hombre o la dama va a representar a una mujer y esas dos personas, vamos a ver quiénes de ellos pueden haber sido el principal responsable de la desaparición de Loan. La carta del jinete, acá hay una carta que se llama el jinete, es un hombre a caballo, lo va a representar al padre, que fue quien se entiende que lo llevó a caballo a esa reunión de la familia, en la casa de la abuela Catalina como se llama. Vamos a hacer esa lectura, vamos a ver qué nos dice el tarot sobre el niño Loan y su desaparición y lo que puede venir. Ya le pedimos por supuesto a todos conectados para saber que se nos muestre la verdad, acá la divinidad. Vamos a pedir, vamos a hacer un tablero justamente, yo les voy a ir mostrando. La casa va a ser la casa, la casa va a ser la casa donde él fue, la casa de la abuela y que desapareció, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo todas las cartas, a ver, una, dos, apareció el niño allí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Son nueve por cuatro, son cuatro, exactamente cuatro hileras de nueve cartas, nueve por cuatro, treinta y seis. Las voy poniendo a todas para que ustedes vayan viendo en orden. Bueno, vamos viendo qué nos quiere decir, qué nos quieren decir todas estas cartas juntas. Bien. Bien, las ratas, el látigo y el camino, y el camino. Vamos a buscar respuestas a lo que ha pasado con el niño Loan y vamos a tratar de encontrar esas respuestas, lógicamente. Bueno, acá están dispersadas ya las treinta y seis cartas. Yo voy a correr un poquito para atrás para que se vea, para que se vea. Cualquier cosa, después en la edición del video le hago zoom para que se vayan viendo las cartas. Bueno, lo encontramos a Loan acá, ¿no? Loan, que está rodeado por la carta de los peces, ¿verdad? Y al mismo tiempo, al lado, el niño Loan tiene la carta de la torre. ¿Qué significa esa carta de la torre? Esa carta de la torre puede hablarnos de... Primero que nos puede hablar de un edificio, de un edificio institucional, de una institución, ojo con eso, de un edificio institucional, y nos puede hablar, lógicamente, de... Por lo tanto, yo lo puedo relacionar a esa carta de la torre con, no sé, un lugar vinculado a una institución de gobierno. Pero también esa carta nos habla del aislamiento, la torre, de la soledad y el aislamiento. Entonces, a tener en cuenta eso. Debajo del niño, el niño, fíjense, el niño está tocando a la carta de los pájaros, pero tiene la nube debajo de él. La nube, la nube nos trae confusión. La nube nos trae eso, la nube nos trae, muchas veces, nos trae, sí, justamente, todo lo que no se permite saber con claridad. Y al lado, esto es lo peor de todo, que tiene acá la carta de la guadaña, que está indirectamente tocándolo, al lado de la nube, ¿verdad? Esta carta no es muy buena, porque la carta de la hoz, llamada la hoz o la guadaña, marca muchas veces cambios rápidos y también puede representar finales y cosas complicadas, lógicamente, como ustedes están imaginando. Fíjense esto, debajo de la torre está la carta de la hoz o la guadaña. Acá hay vínculos que pueden tener que ver, lógicamente, con las instituciones, ¿ok? Obviamente, lo que ha pasado acá ha envuelto en una confusión. Y vamos a ir viendo todo lo que se va mostrando en esta hilera hacia arriba y hacia abajo. Fíjense una cosa, en la hilera del niño, acá está la carta, está el libro, está el sol, ¿verdad? Está la carta del jardín, está la casa, está la casa. La casa, aquí ustedes la encuentran, aquí en mi mano derecha, vean mi mano derecha, en esta esquina, en la anteúltima carta de la primera hilera, está la carta de la casa. Y en esta casa, fíjense, que es la casa de, representaría de la abuela, de él, al lado aparece el hombre, el hombre. Hay un hombre involucrado que estuvo seguramente en esta casa, en esa reunión. Y al lado de la casa, y este hombre, está la carta del jardín, el jardín. Miren ustedes lo que representa. Esto puede estar hablando, lógicamente, del campo, del campo abierto, ¿no? Tiene la carta del sol. Ahora, miren esto, este hombre, que está en la hilera del niño, este hombre, debajo de sí, tiene la carta del zorro. Es una persona astuta, que, lógicamente, lo sabe, lo puede haber escondido, que puede haber actuado con mucho sigilo, con mucha rapidez. Un hombre con experiencia y con mucha habilidad. Un zorro, literalmente, como lo representa ese animal. Debajo del zorro tiene la carta de la cigüeña, que habla de traslados, de traslados y movimientos. Y debajo está la carta del camino. El camino, el camino, que está hablando, lógicamente, lo llevamos al campo, nos vamos representando por todo aquello. El camino, al lado, tiene el látigo y la escoba. El látigo. Que el látigo son, muchas veces, puede representar, como ustedes se imaginan, castigos, agresiones, etcétera, ¿no? Tienen aquí, fíjense, la carta de la rata. Tienen el corazón. Y tienen la carta del padre. El padre, que aparece acá, que dijimos que iba a ser el jinete. El padre, el padre está rodeado en esta lectura. El padre está mirando, está marchando con ese caballo, hacia la carta del corazón, que representan, bueno, ilusiones, nuevas esperanzas. Pero tiene la rata, que habla de tensión. Y acá está la carta del camino. Ahora, arriba de la carta del padre, está la carta del ataúd. Está la carta del ataúd, que ustedes ya saben lo que significa. Esconder, encerrar, es una carta que nos habla de oscuridad, que nos puede hablar literalmente de muerte. Arriba de esta carta del ataúd, el padre tiene la carta de, tiene el anillo. Y el anillo, muchas veces, representa compromisos. Y arriba de todo esto, arriba de todo esto, está la carta del libro. Que la carta del libro habla de conocer, saber. Habla de conocimiento, de algo que está guardado, pero una persona tiene, tiene ese conocimiento. Lo que me llama la atención también acá, en todo esto, justamente, es que al lado de ese anillo está la carta de la serpiente. Que son traiciones, que son engaños, que tiene que ver con todo. Y si del otro lado está la carta del árbol, que nos habla siempre de las raíces. Y ojo con este árbol, el famoso árbol. Esta es otra cosa que yo estoy encontrando acá cuando hablamos del niño. El árbol, el famoso árbol, que ustedes se acuerdan, el naranjal, que tanto hablaban. Fíjense, el naranjal, al lado del naranjal está la carta de la guadaña. Al lado de este árbol, de este naranjal, que representaría acá, está la carta de la guadaña. Debajo, o mejor dicho, vamos a ver arriba. Arriba está la carta, justamente se llama la carta, que lo ven aquí. Y que habla de comunicaciones por escrito. Que esto puede significar, obviamente, acá no vamos a hablar de que a alguien le está mandando una carta en el campo a otro. Pero puede representar textos, mensajes de textos, comunicaciones por escrito. Debajo está el oso de esa carta del árbol. Pero fíjense que en este árbol está tocando la carta del ataúd. Está tocando en este árbol, está tocando la carta del ataúd. Y muy cerca del árbol, al lado la guadaña, con lo que significa eso. Y arriba, acá está la torre en donde está el niño. Fíjense, la torre que es un lugar más aislado. ¿Ok? Al lado del niño aparece la carta de los peces. Que los peces, bueno, representan muchas cosas. Pero ¿saben qué representan los peces? Dinero. La carta del dinero. La carta del dinero está al lado del niño. Ojo con eso. Y debajo de esa carta de los peces, que muchas veces aquí representa, entre otras cosas, al dinero. Está la carta de los pájaros. Que los pájaros son conventillo. Hablar, mucho conventillo. Comunicaciones. Todo eso tiene que ver con los pájaros, ¿no? Es como, es esto de arreglos. Arreglos. Arreglos que intentan con la nube generar confusión en torno al niño. Pero fíjense que acá hay cuestiones de dinero y hay cuestiones donde puede estar vinculado, como ya les dije, ojito a eso, puede llegar a estar vinculado, puede llegar a estar vinculado situaciones o instituciones que tienen que ver con el poder. Ojo a eso, ¿eh? Vamos a seguir analizando más. Debajo de la línea vertical de este niño. A ver, si vemos el dinero, vemos a los pájaros. Y acá vemos la cruz, que es sacrificio y sufrimiento, está en la carta del barco. El barco aquí abajo, eso sí es el traslado y las grandes distancias. Y la cruz acá puede representar otras cosas que mejor no, ni siquiera pensarlas. Pero este niño está entre medio, entre medio de este niño está la mujer. Hay una mujer acá involucrada, que tiene al lado la cruz. Es como la carga de esta mujer, la responsabilidad, el peso de esta mujer. Debajo de esta mujer está la carta del ramo, ¿verdad? Que el ramo, entre otras cosas, ¿qué significa la carta del ramo? El ramo significa regalos, regalos, agasajos, un regalo. Este niño como un regalo con respecto a esta mujer. Y esta mujer sí está vinculada, está tocando a esta mujer el barco. Que son los traslados, que es el movimiento, que tiene que ver con llevar algo. Como obviamente los barcos se llevan algo a la distancia, ¿no? Y se traslada. Entonces, y al lado de esta mujer está la cruz. Y esta mujer también está conectada arriba de su cabeza con la nube, la confusión. Y esta mujer está tocando indirectamente a los pájaros y está tocando indirectamente a la guadaña también. Esta guadaña está vinculando justamente a esta mujer junto, lógicamente, también con la carta del niño. Entonces, son un montón de cosas las que vamos viendo acá, las que vamos descubriendo, ¿no? Son un montón de cositas que van empezando a aparecer en medio de todo esto. Aquí si vemos a este hombre la casa, vemos el jardín, vemos el sol. Vemos el sol. Y vamos viendo muchas más cosas. Como cartas centrales está el dinero, el dinero relacionado con un hombre responsable especialmente, acá. Ahora, el dinero, un hombre, el barco que habla de un traslado y un movimiento, atentos a esto. Y por este otro lado tenemos el camino, que son decisiones y elecciones que han tenido que tomar. ¿Se entiende? Es como que por dinero un hombre ha sido un gran responsable de generar un traslado, el barco, mover a este niño del lugar hacia otro camino o hacia otro lugar. Acá está la carta del camino. Y en el centro, las dos cartas centrales son el ataúd, eso es una muy mala señal, como yo les digo, gente, el ataúd, con lo que eso ustedes saben qué significa. Y arriba está el anillo, que significa que acá hay o ha existido un vínculo de compromiso, de compromiso para cometer un hecho grave con relación a este niño. Este hombre está pegado a la casa de la madre, repito, y debajo, fíjense esto, debajo de la casa de la abuela, donde hubo esta reunión, debajo de esta casa, está la llave, dice. Está la llave para entender todo. Este hombre, astuto como un zorro, tiene acá está en conexión con la llave, que es él quien tiene, es él quien sabe sobre todo lo que hizo y quien siempre tuvo la llave para llevar a cabo este accionar. Y debajo de esa llave y de esa casa está la carta del perro, que está hablando de una fidelidad muy grande, una fidelidad, un compromiso muy grande, y con la carta del látigo. Y al lado de la rata, que la rata habla, por supuesto, de escabullirse, escaparse como ratas, como dice el dicho, ¿no? Bueno, es un poquito esto lo que nosotros estamos viendo acá. Y al lado de este compromiso del anillo está la carta de la traición, que es la serpiente. Es la carta de la serpiente. Entonces, estas son todas las señales que a nosotros nos permite ver esto. Si trazamos una línea, como si fuéramos trazando lógicamente, una línea en paralelo, para con este niño, nos encontramos con la carta, lamentablemente, la siguiente carta para el niño es la carta de la os, la guadaña. Lo que ustedes saben es eso. La siguiente carta es el oso. El oso es estar muchas veces bajo el dominio de algo que te ahoga. Alguien que te ahoga, ojo con esa palabra, y que tiene más fuerza. ¿Verdad? Alguien que atosiga, alguien que tiene más fuerza. Y acá aparece directamente hacia la carta del padre, con el caballo, quien mueve esto. Y, lógicamente, si vamos nuevamente hacia arriba, después del padre sigue la imagen del ancla. La carta después sigue de la estrella. Y todo conduce, el niño con la guadaña, el oso, el padre, el ancla, que es llevar a un lugar para que se quede allí. Conduce a la estrella, que es una carta como, bueno, de una ilusión, de una esperanza que se tiene de algo. Y esta carta lleva directamente a la casa de la abuela. Miren la conexión. Y la casa de la abuela lleva directamente a la carta del zorro, que es actitudes estratégicas y muy hábiles debajo de este hombre, que está acá. Y justamente este zorro luego nos lleva al perro, que habla como una casita más chica, y el perro nos lleva a las ratas. Y las ratas nos llevan al ancla y el ancla al anillo, el anillo a la carta, a la comunicación. La carta nuevamente conecta con la guadaña. La guadaña conecta con la mujer y la mujer termina conectando con el barco, que es el traslado. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Este hombre tiene la llave de resolver este obstáculo, este bloqueo, esta dificultad, dice. Este hombre está conectado, fíjense acá, llega y conecta nuevamente con la carta del ataúd. El ataúd conectado con ese famoso árbol, con el naranjal. Y este hombre, el ataúd, está conectado a esta institución de poder. Desde donde se generan las nubes, dice aquí, va haciendo esto como una vertical, ¿no? Donde se generan las nubes, que es la confusión, y lleva hacia la cruz. La cruz es un sacrificio, la cruz es lógicamente una carga, pero un sacrificio al fin. Y ese sacrificio lleva a este regalo, que es como una entrega, una entrega. La entrega nuevamente vuelve a subir por aquí, a la estrella, al árbol. Del árbol vuelve a ir al conocimiento del libro. Este conocimiento va a la serpiente. Vuelve a ir nuevamente a la montaña. Termina aquí, en la carta del látigo. Y termina otra vez en la carta de la cigüeña, que son movimientos y traslados, entregas. Y de la cigüeña pasa a la llave. Y de la llave se va al jardín, a la serpiente, a la tabud. Y vuelve a hacer todo el trayecto. Y todo conduce por esta línea para terminar al lado del niño, en la carta de los peces. Que es como si este niño hubiera sido un pez más, que tiene que ver con el dinero. Todo esto es por dinero. Todo esto está vinculado a lo que yo le estoy diciendo aquí. Es realmente muy fuerte, pero es así. Todo lleva hacia el mismo lugar. Todo, incluso la mujer. Si subimos la línea de la mujer, va hacia acá, baja, gira hacia las ratas, vuelve hacia el zorro, la mujer también. La mujer vuelve otra vez hacia la casa. La casa hace todo el mismo traslado. Lleva así, conecta con el padre. Y de acá conecta con el oso, con la guadaña, conecta con el niño. Conecta nuevamente con esta carta. Va haciendo todo un traslado. Baja la mujer, vuelve a subir, vuelve a girar y termina todo en el camino. Y termina todo en el camino. Todo lleva hacia las puntas de la lectura, que son las que he dicho aquí. Los peces por dinero, este hombre involucrado, traslados, movimientos, distancias, distancias, distanciamiento. Y la elección que se ha hecho de cometer un hecho trágico por una cuestión de compromiso. Y toda esta carta en el centro está conectada arriba al libro. Y aquí abajo aparece la figura del padre. Que es de donde partió todo. Más allá de que tenga o no la responsabilidad directa de donde partió todo, que es llevar al niño a través de ese caballo. Es realmente muy increíble y muy fuerte lo que estamos viendo acá. De esto se trata, gente. De esto se trata todo. Pero el niño aislado y por una cuestión de dinero. Es como la entrega, ¿no? Como los cazadores de peces. Bueno, el niño ha sido algo así. Esto es lo que tengo para decir, gente. Vamos a terminar acá la lectura. Es información que tenía que compartir con ustedes a través de este gran tablo. Bueno, seguramente no les ha gustado esto porque no les voy a decir. Esto obviamente no nos ha gustado a nadie. Pero vamos a seguir subiendo algunos otros videos buscando algunas otras cositas probablemente. No muchos más. Pero simplemente como para hablar de este tema. Dar información ya que es una vergüenza lo de la justicia. Vergonzoso. La Argentina impune. Vergüenza de toda la justicia. De la justicia provincial. De la justicia federal. De Patricia Bullrich. Del gobernador de Corrientes. De todos. De todos los involucrados. Todos. Y todas las partes involucradas acá. Porque nadie ha hecho nada realmente para esclarecer esto. De ningún sector. Son todos una vergüenza. Realmente. Y más cuando se trata de niños. No hay más palabras. Simplemente. No se olviden. Que si quieren seguir viendo y sos nuevo. Y querés suscribirte al canal para seguir viendo los videos. Tenés que activar la campana. Porque si no, no te va a avisar y te vas a perder esta secuencia de videos. Que no van a ser muchos. Pero van a quedar asentados acá como una información desde lo predictivo. Nos vemos la próxima.